Juli, indudablemente los chicos hoy consumen hamburguesas, panchos, papas fritas, comen afuera en los fast food y eso evidentemente no lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer como padres y somos responsables es en acompañar para que tengan una mejor calidad nutricional en el resto de las comidas, estar seguros de que desayunan, hacer una buena cena y estar atentos a que en este momento ellos hacen un incremento de su talla en un 20% y duplican su peso, con lo cual requieren un mayor aporte de calorías. No tenemos que olvidarnos del aporte de calcio, del aporte de zinc fundamental para mejorar el desarrollo de la masa ósea y muscular que es justamente lo que está en mayor crecimiento y obviamente no olvidarnos del hierro. Lo importante es que en esta etapa de cambios corporales, emocionales, especialmente las chicas están muy vulnerables a lo que es la moda, a la estética por eso tenemos que estar atentos a que no hagan dietas de moda, dietas locas, que seguramente es un camino de ida hacia los trastornos alimentarios. Tenemos que estar atentos para que esto no suceda y poder acompañarlos como padres como sabemos hacerlo. Seguimos con Julia en la cocina.